Al presentar la ley de emergencia sanitaria que se presentó a través del Congreso de la Nación se ha destrabado un canon que había que pagar y con eso se empezaron a liberar las vacunas lo cual para nosotros es muy importante. Yo quiero salir a aclarar algunas cosas porque leí la noticia del exsecretario de Salud Rubinstein diciendo que nunca había habido problemas de vacunas. Realmente es sorpresivo eso porque yo tuve la suerte de participar en los Consejos Federales de Salud de todo el año 2019 y en todos los Consejos Federales de Salud fue el mismo planteo, el déficit fue muy importante, incluso en nuestra provincia la vacuna antimeningocóxica de lo proyectado se envió solamente el 51% de la dosis que se le da a los niños y para la dosis de los 11 años solamente el 23%. Y en casi todas las vacunas hubo déficit marcado. Entonces que hoy después de dejar la gestión, que digamos no es un lugar para sentirse orgulloso porque desde perder el rango del Ministerio a que le deroguen el protocolo de interrupción legal del embarazo para salir a defender una gestión que fue nefasta para el sistema de salud. Yo particularmente estuve en Carranleunfú en la fiesta del Salmón del Pacífico donde se hizo entrega de una ambulancia para el puesto sanitario Carranleunfú que era algo muy requerido por la comunidad y por su jefe comunal Sergio Núñez. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de entregarla y también se entregó en zona sur en el hospital de Río Sengar que concurrió la directora del hospital regional, Miriam Monesterolo. Se entregó una ambulancia de las mismas características, son 4x4 y se utilizan para los traslados de los pacientes a los hospitales cabeceros. Gracias.